Algo que caracteriza la comida mexicana son nuestras deliciosas salsas y ya que es en la licuadora donde preparamos la mayoría, ¿qué les parece si la vestimos de fiesta? Nosotros hemos transferido con anterioridad nuestro rihilete a la tela blanca de la funda. Recuerden que todos los patrones podrán encontrarlos en los pliegos centrales de su revista ABC Listón. Una vez transferido el diseño usaremos un juego de aros para bordar para facilitar el trabajo. Para comenzar nuestra pieza usaremos un trozo de listón de mascotita verde y de acuerdo a la parte superior de nuestro rihilete le haremos un par de cortes de modo que ajusten perfectamente. Usando el listón que acabamos de cortar a modo de plantilla cortaremos cuatro trozos iguales, dos verdes y dos rojos. Todos debemos sellarlos con nuestro encendedor. A continuación ensartamos hilo de nylon en nuestra aguja de coser y vamos a usarlo para fijar perfectamente con puntada recta cada trozo al rihilete. Tengan precaución al usar el hilo de nylon porque es muy fácil que se enrede. Debemos coser la pieza a todo alrededor. Sin rematar continuamos por la parte de abajo y fijamos nuestra pieza verde. De esta forma debemos hacerlo con las dos piezas restantes cuidando que queden los colores intercalados uno y uno. Para facilitar las instrucciones únicamente haremos una sección de cada color, pero ustedes deben repetir los pasos en las áreas restantes. Una vez que fijamos las primeras piezas necesitaremos nuestro listón tricolor y de forma similar cortaremos los extremos de acuerdo al patrón. Debemos cortar cuatro partes iguales y sellarlas de ambos extremos con nuestro encendedor. Estos tramos de listón tricolor los debemos fijar abajo del listón de mascotita, igualmente con nuestro hilo de nylon. Recuerden, nosotros únicamente les mostraremos cómo hacer dos partes. Ustedes deben completar todo el diseño. Una vez que terminamos de fijar los listones tricolor necesitaremos el listón rojo de 8 milímetros de ancho y con puntada recta vamos a cubrir el área de abajo de los tramos anteriores. Vamos a hacer las puntadas lo más cerca posible una de otra para que no nos queden espacios blancos. Nuestras puntadas deben cubrir totalmente el área de nuestro patrón. Continuamos con el área que sigue de nuestro reilete, pero en esta ocasión con el listón verde de 8 milímetros. Fíjense cómo usamos el listón verde donde está el segmento de mascotita rojo y viceversa. Una vez que terminamos, rematamos, cortamos y sellamos. Para el centro, vamos a hacer una pequeña puntada recta con listón tricolor. Debe estar un poquito suelta de esta forma. Ahora, usando el listón de seda de color miel y puntada de pata de cabra, vamos a cubrir el palito de nuestro reilete. Para hacer la puntada de pata de cabra, metemos nuestro listón por abajo. Cruzamos al otro lado donde metemos desde abajo y sacamos por arriba con una puntada cortita. Cruzamos al otro lado y repetimos. Metemos desde abajo y sacamos por arriba. Es importante que vayamos acomodando el listón para que quede uniforme. Fíjense cómo con nuestra puntada de pata de cabra se van formando pequeñas equis. Recuerden, cruzamos, metemos desde abajo hacia arriba y cruzamos de nuevo. De esta forma, vamos a cubrir por completo el palito de nuestro colorido reilete. Una vez que terminamos, rematamos, cortamos y sellamos. Recuerden, nosotros únicamente les mostraremos cómo hacer dos partes. Ustedes deben completar todo el diseño. Vamos a agregar unos festivos confetis con listón rojo y nudo francés. Para el nudo francés les recuerdo. Metemos desde abajo. Damos una. Dos vueltas y nos volvemos a meter a un ladito de donde salimos. Sin rematar, haremos otro alejado del primero. Metemos, damos una, dos vueltas y metemos nuevamente. Vamos a agregar a todo alrededor de nuestro reilete de esta forma. Ya que terminamos con los confetis rojos, vamos a hacer ahora unos verdes de la misma manera. Al terminar, rematamos, cortamos y sellamos. Como detalle final, usaremos nuestro listón rojo tipo mascotita y listón verde de 8 milímetros para formar un moño que adornará nuestro reilete en la parte baja del palito. Este moño lo vamos a coser con la ayuda de nuestro hilo de nylon, más o menos a esta altura. Nuestra funda para licuadora debe quedar así, muy festiva y mexicana. Nuestra funda quedó increíble. ¿No les parece? Estoy segura de que todos los miembros de la familia disfrutarán de un hermoso detalle como este. Preparemos los siguientes materiales. 25 centímetros de tela delgada de algodón de color blanco. 25 centímetros de tela delgada de algodón de estampado tipo mascota de color café con blanco. 4 metros de bies de color café. 1 metro de listón de seda de 8 milímetros de ancho de estampado tipo mascota de colores blanco con verde bandera y blanco con rojo. 1 metro de listón satinado de 8 milímetros de ancho de color verde con blanco y rojo. 2 metros de listón de seda de 8 milímetros de ancho de colores verde, rojo y miel. Hilo de nylon. Hilo de nylon. Aguja de canevá delgada con punta. Aguja de modista. Tijeras. Encendedor. Tijeras. ¡Suscríbete!